A un año de su traslado, la Feria de la Legua volvió a su lugar de origen. En este importante evento para la comunidad estuvieron presentes el alcalde Sergio Echeverría, autoridades del Consejo Municipal, el representante del Sindicato Nº 1 de Ferias Libres de San Joaquín, Roberto Muñoz, y otros representantes de la comunidad de este importante sector de San Joaquín. Este hito, junto a la remodelación urbana de Jorge Canin y la renovación de la Plaza Salvador Allende, entre otros avances, forman parte del Plan Iniciativa Legua, que ha permitido que tanto el Gobierno como el municipio y el Consejo de Organizaciones Sociales de la Legua cambien progresivamente la cara a este sector largamente estigmatizado en nuestro país. Todo este conjunto de iniciativas, ¿qué ha significado al final? Esperanza. Eso es lo más importante. Más allá de las obras físicas, lo que está poniendo aquí es la esperanza, de que la Legua va a ser un ejemplo, un ejemplo para Chile, de un barrio estigmatizado a un barrio que va a dar ejemplo, donde las familias salen adelante, se forman buenos niños y los jóvenes tienen oportunidades. La gente está contenta, sí, porque había mucha gente de tercera edad que necesitaba esta feria porque no iban a comprar la otra feria porque le quedaba demasiado lejos a ellos. Bueno, porque está todo bonito. Yo, primer día que vengo aquí a la feria ahora, pero tan coche bonito. El espacio es súper bueno porque ya no choca tanto la gente por los carros o algunos en bicicleta que se andan paseando. Muy buena, quedamos muy bien, vamos a trabajar, ya no trabajamos más en barro, que es lo principal. Y esperando que la gente tenga con nosotros una buena acogida. La Feria La Legua volvió a su lugar histórico, pero en un tiempo y contexto diferente para una comunidad que avanza de la mano de los cambios positivos para su entorno. Finalmente, Piyan Tudra y Piyan coronaron con música y baile esta jornada. ¡Gracias!